Bueno, muy bien, estamos con Celso Miranda, más conocido como Quelembú. Acá en... ¿Cómo le pusieron de nombre a este lugar? ¿Dónde están? Esta es La Última Resistencia. La Última Resistencia, perfecto. Quelembú, contame un poco, hoy alguien me preguntaba ¿Cuál es el objetivo de Payo, de Quelembú? ¿Qué es lo que buscan? ¿Tomar el poder? ¿Generar conciencia? ¿Qué es lo que buscan realmente? Queremos hacer la revolución de conciencia. Queremos que los jóvenes piensen, que todo el Paraguay piense, que abran ojo, que se despierte de ese sueño profundo en que estamos. Y queremos que piensen, no como nosotros, pero que piensen de qué es lo que está pasando en el Paraguay. Pero este gobierno está haciendo todo esto como una cortina de humo para enajenar toda la riqueza natural del país, ¿verdad? Pero nadie ve eso, que están queriendo vender el acuífero guaraní, que ya está en proceso, y privatizar nuestra energía eléctrica y todas esas cosas, ¿verdad? No podemos permitir. Y lo más grave es la violación de constitución que están queriendo hacer. A la fuerza están queriendo ir otros cinco años más. ¿Y contra quiénes? ¿Es contra alguien o es a favor de alguien? A favor de la ciudadanía, a favor del país. Tenemos que defender nuestra soberanía, ¿verdad? Es a favor del país. Ustedes cuando venían caminando, nosotros en la web decíamos, bueno, Pallo Cuba y su procesión grafitera, ¿no? Porque era como que ustedes planteaban que iban a venir acá a grafitear los... No sé si los edificios públicos, después se habló de la casa de algunas personas cuestionadas. ¿Qué pasó con eso? ¿No se pudo hacer? No se pudo, no se pudo. La policía nos tapa todo el paso. Desde que llegamos acá, la policía no nos deja ni un paso y no nos deja pasar. Pero tenemos bien identificados. Nosotros traemos denuncias locales del gobernador, del intendente, acá a la institución encargada de investigar que ya hay denuncias, miles de cientos de denuncias, ¿verdad? ¿Contra, perdón, contra el intendente? ¿Te refería a Javier Sacaría? Sí, Javier Sacaría y Lucho Sacaría, dinero del Fonacide, le traemos galletitas de 20.000 el kilo, empresas que no tienen la más mínima condición. Hoy se crea una empresa, mañana gana. Quiero decir nomás que ningún intendente, ningún gobernador puede robar sin la complicidad del INAM, Instituto Nacional de la Alimentación, sin la complicidad del Ministerio de Educación, que tiene que controlar la plata de los niños, tiene que controlar las obras, las obras que se hacen con el dinero del Fonacide, y sin contrataciones públicas, contrataciones públicas, que habilita todo. Hoy se crea una empresa de maletín, que no tiene ni local, que no tiene nada, mañana gana 10.000 millones de guaraníes. O sea que digamos, el escrache, ese escrache, podemos decir que es un escrache. Ese traemos, sí, si es que no nos... Eso sí, ellos van a ser contra estas instituciones, si es que no nos reciben, ¿verdad? Porque no es solamente que ahora estamos trayendo, nosotros ya denunciamos muchas veces, denunciamos al gobernador, al intendente, ya denunciamos a contrataciones públicas que, ¿por qué les habilita a estas empresas? Nosotros mostramos pruebas y todo, y ellos en 15 días les habilitan y dicen que está todo bien. ¿Por qué? Porque ellos también comen dinero con esta gente. Por eso te digo que nadie roba sin esta institución, ¿verdad? El otro día veíamos una entrevista improvisada, que creo que se le hicieron a Payo en Coronel Oviedo, donde él advertía, por ejemplo, de la presencia de los, él decía, los bandeirantes, y se refería a la penetración brasileña. ¿Vos sos de Ciudad del Este? Claro. Y conocerás el caso también muy bien. Claro, claro, están todos ya, están... Está bien, está bien que venga, pero estos gobiernan ilegalmente, vienen con títulos malos, los senadores, es complicada, en complicidad con senadores, diputados, el Ejecutivo, el INDEP, todo está metido en esta tierra. Este favero tiene un millón quinientos mil hectáreas, imagínate, ni un paraguayo, yo no puedo tener, ni si tengo plata, eso sería, sería un antipatriota, sería yo si tuviera un millón quinientos mil hectáreas. Y este es brasileño, pero no solamente de él, acá los senadores tienen cinco mil, que él, él presta nombre, otro y así, ¿verdad? No, es legal lo que están haciendo. Y hasta Oviedo, el tema de Guajauri, Guajauri es solo una pontilla, el problema de las tierras, acá se le da a los brasileños, y acá 20 años estaban los ocupantes de Guajauri, yo estuve ahí en Banderita, yo cuando se entró, ese era todo monte, hace 20 años que se entró ahí, y viene un brasileño ahí, y no es posible, eso no es posible, pero Guajauri ha sido donde dije, una puntita nomás de la venta de las tierras, ilegalmente vende, ¿verdad? Le regalan a los brasileños. Vos sos concejal ahora, ¿está por qué partido? Yo soy colorado, pero yo entré independiente, ¿verdad? Ya que no tuve nunca la oportunidad dentro de mi partido, entonces me candidaté independiente y entré. Y digamos, esta resistencia, esta movida que están haciendo ustedes, ¿tiene también algún objetivo político? ¿Están cerca de algún grupo político? ¿O por ahora no? No estamos cerca de ningún tibet, no queremos ensuciarnos con política, ¿verdad? O sea que todo lo que hacemos es política, lo que no hacemos es campaña electoral. Pero no estamos, por eso le pedimos a los senadores que están a favor de la violación de nuestra Carta Magna, que no se acerquen a nosotros. No pensamos en ninguna candidatura, no pensamos. Y también no estamos metidos con políticos partidarios, con política partidaria, ¿verdad? Es política que hablamos con dirigentes, muchos dirigentes de muchos sectores estamos hablando, eso sí es política, pero no estamos metidos con política partidaria ni electoral, ni nada de eso. ¿Me podés decir cinco objetivos que tengan hoy? Cinco objetivos. ¿Cómo? ¿De la marcha? Claro, cinco objetivos que hoy tengan ustedes para cumplir. Una vez llegaron acá a Asunción, es el objetivo, ¿no? Llegar de Ciudad de Estado. Llegar junto a Enrique Riera, Ministro de Educación, ir junto a Ovelar, la directora de INAM, que habilita todo, que tenemos constancia, tenemos documentos. Imagínate, ella, la galletita que ganó esta empresa, no tiene ni local propio, no tiene nada. Y uno de los requisitos para proveer alimento a los niños es tres años local propio, tres años de haber trabajado en gastronomía, ¿verdad? Tener fábrica propia, ¿verdad? Y estar habilitado por la INAM. Hoy se crea una empresa, eso está todo documentado, se crea una empresa, mañana gana 10 mil millones y ya está habilitado por la INAM. Y no tiene local, no tiene nada. Junto a Ovelar, la directora del Instituto Nacional de la Alimentación y junto a Ado Manisky, que es el director de Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Muchas veces ya denunciamos, pero no pasa nada. Está bien. Y vos que sos de Ciudad del Este, ¿no es cierto? ¿Cómo se llegó a esta alianza entre Horacio Cárdenas y Zacarini? ¿Qué hubo ahí para que se aliaran? Porque eran enemigos primero, después tuvieron una región un poco tirante y a veces vemos a que Zacarini no parecen el vocero del gobierno. Nunca fueron enemigos. Ellos estuvieron unando dentro de un partido. Después ganó la interna Horacio y él se puso a disposición como el famoso abrazo republicano. Nunca fueron enemigos. Y ellos tienen negocios. Acá hay negocios grandes, ¿verdad? Esto es una red. Todos son amigos. Porque nadie, así como te dije, nadie... Pero, ¿qué negocio, Celso, por ejemplo, en Ciudad del Este? Está ahí la venta del puertos. Quieren traer Jarro Café, 11 hectáreas, evaluado más o menos en 800 millones de dólares. ¿Y esta carta detrás de eso? Claro. La carta detrás de eso. A pesar de ser ilegal y a pesar de que hay denuncias y todo, se están llevando hacia adelante la licitación. Una licitación a mañana también que ya se habló todo con este... Simón Falik, el dueño de Jarro Café. Y... Van a hacer eso. Van a enajenar el puerto. Pero a pesar de ser ilegal, ese es un predio del Estado que van a vender. Pero no solo eso. Todos tienen negocios juntos. Son negocios. Negocios son los que les gustan. ¿Cómo es tu relación con Payo? Payo es un tipo... Vos sos más tranquilo, me da la sensación. Payo es un poco más vehemente. A veces lo vemos que está muy atolondrado, parecería. No sé cuál es la palabra. Pero con mucha vehemencia él se expresa. ¿Cómo es la relación que tienen ustedes? ¿Que tuvieron ahí un contrapunto en un momento? Tuvimos un contrapunto, pero se arregló todo por... Nuestra diferencia es mucho menor de los problemas del país, de la ciudad. Y nuestra relación está demasiado bien. Él no puede ver así la injusticia, no puede mentir. Y eso le exalta mucho cuando se va en un lugar. La realidad es que una institución no funciona. A mí también, pero yo me controlo más. Ahora, pues, ¿sabes qué? Como verás, yo no soy paraguayo. Estoy hace unos años acá. Y yo recuerdo que una de las primeras cosas que yo vi de Payo es cuando escrachó a Federico Franco. No sé si vos te acordás. Y cuando él tuvo una disputa ahí con... Con su señora. Con su señora. Con su señora. Ahora, siempre pregunto, ¿siempre fue así Payo? ¿O tuvo de repente una especie de click que el tipo se radicalizó de alguna manera y dijo, bueno, tengo que hacer algo porque esto ya se pasó. La cuestión ya está... Fue demasiado lejos. Siempre fue así. Yo lo conozco hace mucho tiempo. Él siempre lucha y grita con la injusticia. Solamente en aquel tiempo no había todavía este tema de Facebook, de transmisiones vivos y todo eso. Eso recién empezó a... Pero él siempre gritó. O sea, si podemos decir que él siempre fue así, pero ahora con Facebook, Whatsapp, los videos, es como que trascendió. Trascendió, trascendió. Sí, así mismo. Está bien. Bueno, Celso, te agradecemos que nos hayas atendido acá en la Carpa de la Resistencia. Veo que estás rodeado de gente. ¿Cuánta gente más o menos está por acá? De 30 por ahí. ¿Sí? Pero no, visitan 200 personas más o menos. ¿200 por día? ¿Hacés la lista como hacen los diputados que tenés que ir a internet? Esto lo queríamos hacer. No sé si ya hicieron. Ya queríamos hacerle firmar todo lo que viene. Y gracias por el apoyo de la gente que nos brinda ahí su cariño y su calor. Que siempre vienen y nos traen cosas. Hasta comida, nos traen todo. Está muy bien. Bueno, Celso, muchas gracias. Muy bien, cuando gusten. Gracias. 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 Gracias.